¡Suscríbete! 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 A ver Matías, ¿dónde está Matías? ¿Quién es Matías? Matías Sentado frente al mar Mil besos son de mí Después Le digo adiós Toda la bendita en mí Y ella me dijo así Abrazame y verás Pero pronto Es que nosotros Salgamos A correr Busquemos No 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 Silencio sin piedad No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Un vuelve un vuelve un vuelve ¡Gracias! ¡Otra vez! La 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 A ver La 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 A ver un poquito más fuerte La 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 Let's go La 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 Mi fuerte amor Mi fuerte amor Mi fuerte amor ¡Ahhh! 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 Yo siempre supe que nuestro cantante tiene buenos cantos. ¡Bien! ¡Bien! Bueno, Matías, espero que te haya gustado. ¿Sí? Eva, con una de mi mejoría, por supuesto. Bueno, ¿sí? ¿Puedes tirar, muchachos? ¡Seguimos, eh! ¿Qué tiene el maestro? ¿No? Este tema seguro que lo conocen todos también. El cantante que siempre decía, ¿A quién no le pasó? ¿A quién no le habrá pasado algo así? Dice así, a ver si lo conocen. Le meto que conoce a su iba en la cara. Y mi mujer, y mis hijos, le bendí tantas veces, que a dónde se fue, y al marchar se me dijo, ojalá que no puedas, ni besarla en la boca, y a mirarla a los ojos, que sospeche que hay otra, que le arranque a tu vida lo que ella no puede, que le arranque a tu sangre lo que nos atreve. Ojalá que no puedas, ojalá que no puedas, estampar la botella, y únicamente, cuando duermas con ella, ojalá que no duerme en la hipogresía, que le llego en la hipogresía, e ir a tu vida lo que ella no puede, ojalá que no puerta lo que ella no puede, ojalá que no puede, ojalá que no pueda, ojalá que no pueda, como nunca pueda, ¡Suscríbete al canal! 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 la nostalgia y la reconozca en mi voz cuando el cambio nace en la locura cuando el piso queda un salto cruz cuando el cambio nace en la locura 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por la buena onda, gente! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Si lloras por mí Será porque me querés Si sufres así Será porque me extrañas Recuerdas tal vez Las cosas que han pasado ¡Qué lejos están! ¡Qué lejos se ha quedado! ¡Y hoy son las cosas! ¡Muchas gracias! 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 ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Data, nada! ¡Vamos a comer! ¡Data, nada! Pepe acá dice que, ¡vamos a comer! ¡Vamos! ¡Ve que te vas, May! ¡Data, grámanos, papá! La banda tiene que comer y tomar A ver como están para bailar A ver como los quiero ver A ver como los quiero ver A ver como vamos a hacer mal A ver A ver como los quiero ver Y se puso al final. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, hermano! El que baila más, ¿qué se gana? El que gana el baile acá. ¡Vamos! Hijo el mundo. Eres un saludo entre todos. ¡Dum! ¡Vamos! 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 ¡Los hermosos por. ¡Y, que salimos bien, por comprehension en su cama, la levés y nos rompamos y nosrolemos. En dos años, ¡Gracias! 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 Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hacemos una más si quieren! ¿Quieren una más? ¡Una más! ¡A ver!